¿Qué me sucede? ¿Qué me sucede? ¿Cómo regresé a mis aposentos? ¿Qué sucedió? Sultana La hallé durmiendo tal y como se encuentra ahora Es muy extraño Realmente me asusté mucho cuando la vi así Le juro que intenté despertarla, pero fue en vano Hice que la trajesen de inmediato al palacio Es cierto Despacio, Sultana Debe descansar, Sultana Sumbulag ¿Sultana? Dime dónde me hallaste Sultana, ¿es que no lo recuerda? Estaba camino a ver a la Sultana Mariam en el palacio de mármol Y es allí donde la hallé ¿Mi hija Mariam está bien? Sí, Sultana, ella está bien No se preocupe Luego de su partida vi a la Sultana Mariam aquí en el palacio Cuando me dijo que nunca estuvo allí Sentí que se acercaba a una catástrofe Realmente me asusté Pensé que le habían engañado a mi Sultana Sultana, por favor, no se levanten Suficiente, déjeme en paz ¿Madre? Mariam, dime dónde estabas antes de venir a tus aposentos Estaba en el jardín privado ¿Pero cómo? No entiendo ¿No me dijiste que irías al palacio de mármol? ¿Acaso estoy equivocada? Me estás asustando ¿Estás bien? ¿Sucedió algo malo? Solo responde mi pregunta, Mariam ¿No fuiste al palacio de mármol? Zumbulak me preguntó lo mismo No fui allí Debo haber Madre, ¿qué es eso? Trae a las doctoras de inmediato Tráelas ahora, Zumbul Enseguida, Sultana ¿Qué te sucede, madre? No lo sé Mantente alejada de mí No, no te acerques Aléjate Saquen a Shihangir de aquí Llévenlo a los aposentos de Mehmet ¡Muévanse! ¿Por qué están paradas sin hacer nada? Saquen al príncipe en este instante ¡Ahora! Madre No me tengas miedo Hijo Tu hermano Mehmet te está esperando Ve a verlo que yo Iré más tarde Mariam, llévalo Sal Ven ¿Sultana se encuentra bien? Aléjate de mí Te dije que fueses con tu hermano No sé qué tengo Pero podría contagiarte No lo haré, madre No voy a dejarte sola Avisen al sultán Fakria Tú también aléjate Aún no conocemos el origen de la enfermedad Sultana Sultana Me acabo de enterar Que Alala proteja ¿Cómo se siente? No estoy bien, Afife Me falta el aire y tengo fiebre Mira mis manchas Están por todo el cuerpo Que Alala cure y la mantenga salgo, Sultana ¿Dónde está el príncipe Yihanga? Lo envié a los aposentos de Mehmet Mariam también se fue Zumbulcuida de mis hijos Que no se acerquen Es importante que no lo hagan No se preocupe por eso, Sultana Iré de inmediato a ver al Sultán Para explicarle esto El Sultán no está aquí Salió temprano Se lo diremos cuando regrese ¿Sabes lo que es, señorita? ¿Es veneno o una enfermedad? ¡Respóndeme! Es difícil saber qué es Sultana No son síntomas de envenenamiento Podría ser una enfermedad ¿Qué enfermedad? ¿Es contagiosa? No creo que sea contagioso, Sultana A veces los síntomas aparecen por estrés Y la piel se pone sensible Le daré un ungüento hecho de hierbas silvestres Por favor, trae mi bolso para preparar el ungüento Y colocárselo a la Sultana Sí, señorita Fakria Trae el bolso Rápido, rápido Lo colocaré de nuevo antes de que se vaya a dormir, Sultana Esas manchas no dejarán cicatriz ¿No es cierto? Espero que no, Sultana Hice lo que pude Pero descansar le hará bien No se lo digas a nadie Quiero que sea nuestro secreto Espero se recupere Sin importar cuál sea la enfermedad Se va a curar, Sultana Pero Ahora descanse Y duerma un poco ¿Dónde está el Sultán? No lo sé, Sultana Señorita Fife, ten cuidado No quiero que nadie se entere No quiero rumores en el arenci Como usted lo desee, Sultana Sultana ¿Aún no puede recordar lo que pasó hoy? Le diré todo al Sultán cuando regrese ¿Quién podría hacerte algo así? ¿Podría ser la Sultana Tice? Mariam, aún no sé qué pasó Debemos ir un poco más lento ¿Cómo están tus hermanos? No se los dijiste, ¿verdad? No lo hice Jihangre está muy triste Cuando me ve, solo pregunta por ti Le dije que estabas descansando Eres mi alma y mi vida Mi Mariam Si algo malo me sucediese Por favor, cuida a tus hermanos Madre Por favor, prométemelo, Mariam Prométeme que siempre estarás allí para tus hermanos Que los protegerás y cuidarás de ellos mientras vivas Y que nunca permitirás que sean presa de los injustos Que Alá te cuide para nosotros, madre Amén Puedes estar tranquila Porque te prometo Que siempre estaré presente para mis hermanos Y sacrificaré mi vida por ellos Sultana ¿Qué sucede, Afife? ¿Pudiste averiguar algo? Descubrimos algo, Sultana Antes de que fuese al Palacio de Mármol Estuvo reunida con la señorita Fidial La Sultana Mariam está en el Palacio de Mármol Cuida al príncipe Shihangir, señorita Galtum Yo me quedaré aquí Pero Zumbulak me ordenó que me quedase Ve a cuidar al príncipe Galtum Yo me quedaré con la Sultana ¡Hurra! ¡Hurra! ¿Qué dicen las doctoras? Que su enfermedad podría ser por ansiedad Le dio medicina ¿Qué enfermedad es esa? No lo sabe Pero le dio medicina para sus manchas Porque nadie me lo informó Suleiman Hurra, cariño No me toques, Su Majestad Por favor, aléjese de mí Podría contagiarlo Ni así me alejaría de ti Afife, llama a Yehe Afendi Que venga de inmediato Como desee, Su Majestad Hurra Estabas bien esta mañana ¿Por qué ocurrió de pronto? No lo puedo recordar, Su Majestad No sé qué me han hecho exactamente Doctora ¿Por qué la medicina aún no funciona? Debe esperar hasta la mañana, Su Majestad Realmente no recuerdas nada ¿Cómo terminaste así, madre? No lo recuerdo, Mehmet Su Majestad Yehe Afendi Ven Nadie puede curarla excepto tú Se va a curar, Sultana A la mediante Se curará y mejorará Amén, Yehe Afendi Amén Mira, Yehe Afendi Mira Las manchas continúan esparciéndose También tuvo fiebre Pero la doctora hizo que bajara Mira ¿Saben qué fue lo que comió la Sultana El día de hoy? Claro que lo sabemos Comió con los príncipes En la misma mesa Pero los príncipes Se encuentran bien ¿Comió o bebió algo más? Joram No, Efendi No recuerdo nada de por qué estoy así Solo recuerdo que estaba tirada en el suelo Entiendo ¿Se colocó algún ungüento sobre el cuerpo? ¿Aceite o agua de rosas? No se preocupe, Su Majestad A la mediante hallaremos la cura Quiero que traigas Ortigas Algo de ajo Y hierba de quiceto Para hacer un ungüento Estás lejos de mi alcance, amor Si tu amor es mi enfermedad Contágiame Más y más Quizás Mi cura Esté en el dolor Ojalá iluminaras Mis noches oscuras Con tu rostro de luna Porque mi corazón florece Bajo tu luz Como los árboles Ojalá estas lágrimas que me queman las mejillas Te protejan del dolor Tú Que sientes mi dolor Me he perdido en el amor Si ves que estoy más delgado No me culpes Porque la culpa la tiene mi cuerpo Que se volvió más delgado Que se volvió más delgado ¿Sulemán? ¿Hurram? ¿Estás mejor? ¿El dolor desapareció? Sí Alabado sea el Señor de todo Alabado sea el Señor Todo terminó, Señor Se acabó, Hurram Que alá bendiga a Yehia Efendi Gracias a su conocimiento ¿Hay una cura para tu enfermedad? Sultana ¿Cómo está mi sultana? Veo que alá le regaló salud Estoy bien, Zumbul Gracias a Yehia Efendi Que alabado sea alá Sabía cómo curarme Alabado sea alá, sultana Vine en cuanto pude Gracias alá está mejor Estoy muy feliz por eso Estoy segura, señorita Firial Qué bueno que viniste Porque quería hablar contigo Estoy a su servicio, sultana Le acabo de decir a Zumbul Si Rusten Pasha no me lo decía No hubiera sabido nada De su enfermedad Viniste a visitarme ayer ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué viniste? ¿Qué? ¿No lo recuerdas, sultana? Responde mi pregunta, Firial Yo No puedo decirlo Porque tiene que ver Con la sultana Mariam Dime lo que sabes No se lo ocultarías, Zumbulag Vi a la sultana Mariam Con Balibay en el jardín privado Por eso vine en el día de ayer a verla ¿Qué quieres decir? ¿De qué estás acusando a la sultana Mariam? Alá no lo permita Solo quería informárselo a usted Como sabe A la sultana Mariam Desde pequeña Le gustaba Balibay ¿Es todo? ¿Segura que no me dijiste nada más? Sí Me ordenó que me marchara Y me fui de inmediato No sé qué sucedió después de eso, sultana Dijeron que tú fuiste la última persona Que me habló Y después fui al palacio de mármol No sé qué pasó allí Porque aún no logro recordar nada Dime la verdad Sultana Le dije todo lo que sé ¡Cállate! ¿Crees que no sé qué trabajas para ellas? Siempre estás con ellas Sultana Le juro por alá que ¡Guardias! Sí, sultana Quiero que se la lleven Entréguense la rusa empachada inmediato Díganle Que la mate Y la arroje al mar Sultana ¡Hágan lo que ordeno! Ya no quiero traidores A mi alrededor Nunca más Sultana Sultana No tuve nada que ver con eso La sultana Tiz está detrás de esto ¿Qué dijiste? La sultana me dijo que sabe dónde está mi hija Juró que iba a matarla Dijo que ayudarla a ella Era mi única oportunidad de verla Entonces dime ¿Qué me han hecho? La hechizaron, sultana Por favor, entre, sultana Hazlo a entrar Sultana Describe exactamente lo que pasó, Firial Sultana Le dije todo lo que sé acerca de este asunto La hechizaron con magia negra Es todo lo que sé Magia negra Eso es lo que oí Estoy muy segura Sultana Me dijeron que tiene manchas sobre el cuerpo Las manchas desaparecieron Estoy mejor ¿Qué hace la magia negra? Esta clase de magia es letal, sultana Cuando se usa para hechizar a alguien Esa persona sufre mucho Se deshace día tras día Deja de comer, de beber Y no logra dormir Que Allah nos proteja del daño del mal Que llega inesperadamente Ingrata ¿Cómo lo permitiste, Firial? Sultana, le juro que no sabía que esto sucedería Si no, lo habría detenido Sultana No se preocupe Esta magia negra no va a funcionar Es imposible Zumbula Ya me lo han hecho ¿No lo oíste? Disculpe, sultana No es algo común Nadie se atreve a practicarla Porque es muy difícil En especial para los musulmanes Porque esta magia está prohibida Y aquel que la usa Carga con una gran culpa Lo inmediante ¿Quién fue, Firial? ¿Quién hizo esto? No lo sé, sultana Le dije todo lo que sabía Debe creerme Sultana Muévete Hurrem ¿Cómo te atreves a entrar así? Los intentos para deshacerse de mí han fallado ¿Es por eso que recurren a la magia negra, sultanas? ¿Cómo se atreven a hacer esas cosas? Hurrem ¿De qué estás hablando? Dímelo Sabe de lo que estoy hablando, sultana Me enteré de lo que me hizo en el palacio de Marmol Firial me lo contó Me hechizaron allí Con magia ¿Qué tonterías, Hurrem? ¿Cómo te atreves a acusar a mi hermana de algo tan perverso? ¿Cómo confías en la palabra de ella? Sultana Firial sirve hace mucho tiempo en su palacio ¿Hablaría mal de usted? Murhana La sultana está retrasada Acompáñala afuera ¡No te atrevas a acercarte a mí O serás decapitado! Si tienes algo para decir, Hurrem Cálmate porque no logro entenderte cuando gritas Quiero decirles algo Aléjense de mí Todos sus intentos de venganza no van a funcionar Porque el Pasha ya está muerto ¡Cállate! No hables así de él ¿No tienes alma? ¿No? La muerte de su esposo le causó mucho dolor En especial porque fue asesinado Pero si quiere vengarlo Vaya a enfrentarse a su majestad el sultán Suleiman Porque él ordenó su asesinato No fui yo ¿Entiende? ¡Cállate! 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 Cortana, ¿qué sucede? Agua ¿Qué sucede? Dejen las sábanas como estaban, rápido ¡Vamos, muchachas! ¡Más de rápido! ¡Vamos! Sultana ¿Qué sucede aquí, Zumbulá? Sultana ordené que revisaran sus aposentos en profundidad Pensé que podrían hallar algo oculto ahí Pero no hallaron nada Todavía no terminaron, ¡es increíble! ¡Vamos! ¡Terminen de una vez! Sultana cambió su cama y todas sus sábanas Nunca se sabe qué podrían tener adentro Zumbulá, no creo en eso No existe la magia Sultana, no diga eso Debemos ser precavidos Muy bien, muy bien Diles que salgan si ya acabaron Me siento cansada Que se retiren todos Sí, como desees, Sultana ¡Vamos, muchachas! ¡Afuera! La Sultana está cansada ¡Quiere descansar! Sultana 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 ¡Hm! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos, quees? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Qué me ha hecho? ¿Hurrem? ¿Qué te sucede? ¿Por qué gritas? ¿Tú quieres hechizarme y matarme? ¿Quiere deshacerse de mí, no es cierto? Pero no le temo, no le temo ni a usted, ni a su magia negra, ¿entiende? Sultana. ¡Alejate! Cálmese, Sultana Zumbul, acompáñala. Venga con nosotros, Sultana. Venga, no tema. Venga, Sultana. ¡Alejate! No permitiré que hagan esto, que destruyan mi vida. Fracasarán. Siéntese aquí. Trae leche tibia para la Sultana. Señorita Fife, dime quién es esa mujer que vi en los aposentos de Atice. Creo que habla de la señorita Salha. Lo que sé es que es una criada al servicio de la Sultana, dice. La trajo desde Manisa. Sultana, alabado sea Alá por su recuperación. Sultana, por favor, permítame informarle al Sultán de su enfermedad. Sumbul, ya te lo dije, no insistas con eso. No quiero que su majestad me vea así porque no quiero causarle más tristeza. Vete ahora, quiero descansar. Pero Sultana, entienda. Si su majestad se entera de que está enferma, él se enfadará mucho con nosotros. ¿Cómo se enterará el Sultán si nadie se lo dice a Sumbul? A menos que... ya se haya enterado. Sultana, todos en el harén están hablando de lo que pasó anoche. Todos hablan acerca del incidente y honestamente no sé qué hacer. Sultana, ¿dónde va? Escúchame, Kaltun. Sultana, no debe levantarse. Debe descansar o va a empeorar. Piérdete. ¡Vete! Como desee. Prepara mi ropa, Kaltun. Tengo ganas de salir. ¡Atención! Su majestad, la Sultana Jurem. ¡Sultana! ¡Tráigan a la doctora de inmediato! ¿Qué le pasa, Sultana? ¡Sultana! ¡Lamado sea Allah! ¡Está bien! Despacio, Sultana. ¡Aléjense de mí, no me ayuden! ¡Estoy bien! ¡Sultana! ¡Sultana! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Lo que sea que esté intentando hacerme No lograrás triunfar Ya verás lo que te haré Llegará el momento y te quemarás en el infierno No lo permitiré No lo permitiré No permitiré que se deshagan de mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!